¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock Disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este canal por la libre expresión que se llama Vía X. Y el día en que cambiamos la música, te invitamos y te damos la bienvenida a la jungla, a los leones de San Jatán que comienzan a rugir, que comienzan a temblar el poder económico detrás del poder político o el poder político detrás del poder económico. Ahí nadie sabe quién está primero, quién está después. Lo que sí sabemos, hace harto tiempo, es que están muy unidos sobre todo ciertos sectores de ellos. Y para hablar de esto, dos periodistas que han investigado a fondo este tema en estudio. Don Héctor Cárcamo, ¿a quién le damos la bienvenida? Don Héctor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Se cae la platea de aplausos recibiéndolo, Don Héctor. Aquí está, Gustavo. El aforo máximo permitido. Gracias, gracias. 77.000 personas lo aplauden. Y ahí ya se ríe. Muchas gracias. A los telemáticos. Ahí está. Don Sergio Jara, director periodístico del Desconcierto. ¿Cómo está, Sergio? ¿Cómo están? Bien, bien. Bienvenido. Bienvenido. Nuevamente de forma remota, pero acá estamos, con toda la pasión. Pero el calor es el mismo. Hay una ciencia hernética, don Sergio. Yo estaba calentando la materia todavía. Sergio, estamos como... Esperemos que la próxima semana ya estemos ya. Oye, Sergio, yo estoy como en el colegio, que estaba calentando la materia un ratito antes. ¿Estás con el torpeo ahí? Sí, estoy con el torpeo, con el celular de abajo. ¿No estudió? ¿No estudió, Héctor? Bueno, para que la gente sepa, sí. Igual estudiamos. No, se viene en la micro. Se viene en la micro. Se viene en la micro. Se queda dormido en la micro y viene estudiando. Igual que cuando ya al colegio de la universidad. Sí, igualito. Yo vivía en Buina, así que imagínate. Tenía una hora y media para dormir en la ría de la micro. Oye, educhaba... Yo estudié en Valparaíso, me iba en el Bú. ¿Ah? En el Bú estudiando. Yo estudié en Valparaíso, entonces los domingos en la noche, cuando me iba a Valpo, ¿no? En la ULA. Y me iba estudiando en Buina. El lunes en la mañana. Pero te caes allá en la semana, ¿no? Yo viajaba todos los días de Buina al colegio primero y a la universidad. Y Buina, cuando Buina veía carretera, pues Buina quedaba más lejos. ¿En qué universidad, Freddy? En la Chile. Ah, en la Chile. En la Chile, y en el nacional que estaba en el centro. Así que me venía, me levantaba, me subía a la micro. Ahí arreglaba los dientes, tomaba desayuno, arreglaba la micro, así de todo. En la Chile. Era un panorama. Yo intenté entrar a la universidad de Chile, Freddy, cuando postulé, pero quedé en lista de espera. Pero después, cuando estuve en la USACH, porque yo estuve en la USACH, y tuvimos Olimpiadas Deportivas. Qué bonita universidad. Me agradezco en el octavo de la Chile, porque nos agarramos a combo con el equipo de fútbol de la Chile. Bravo, bueno, pero lo pasamos espectacular. Y los de la ULA, que también iban a esas Olimpiadas, eran los que lo pasaban mejor. Bravo, es para el tinto. Junto con los ojos, impresionante. Así que no sé cuánto estudió Sergio en la universidad. Oye, cabro, ¿les parece que a propósito de San Jatán, de los leones de San Jatán, en el libro de Sergio y todo, pero a propósito también de lo que viene, del poder económico y todo, ahí está la jungla, ahí nace la jungla. Parece jungla, parece jungla de verdad. Este fin de semana tenemos elecciones primarias, donde para muchos de estas elecciones primarias va a salir el presidente de la República, porque lo que queda, a menos que la exconsertación lance algo, y tenga el apoyo de otros sectores, porque lo que es hoy, exconsertación, está bien en el suelo. Pero, ¿les parece que comencemos con ese análisis, no? ¿Cómo se podrían extralucir los poderes políticos, económicos, dentro de lo que van a ser estas primarias del domingo, don Sergio, don Héctor? Sergio, por favor. Parece, claro. Usted es el máster. Mira, nosotros ayer en el desconcierto transmitimos un debate, o un no debate, digamos, ¿no? De prueba de dignidad. Le tengo que cobrar una a usted, don Freddy, ahí. ¿Y qué tengo que hacer? Yo lo saco de él. ¿Qué tengo que hacer? Se nos bajó Daniel Jadwe del debate. ¿Qué tengo que hacer con Daniel Jadwe? No estoy ni en el comando, ni en el comando. No, no, usted puso en Twitter. Ah, ya, pero cuenta, cuenta. Cuenta del Twitter, Sergio. ¿Qué dijo? Dijo algo así como que Daniel Jadwe debería bajarse en los debates porque, bueno, porque en realidad no han tenido buen desempeño en los debates o Gabriel Boric ha sacado más o su fructo de ellos, ¿no? A ver, déjame explicar lo que puse porque me estáis haciendo mansplaining del mansplaining. Hay que hacerle una aclaración ahí. Lo que pasa es que a Daniel Jadwe, como diría Bielsa a Daniel Jadwe, ahí está mi tweet, lo están buscando, están buscando el error, ¿no? Porque sabemos lo que significa Daniel Jadwe. Es público, es público, Freddy. Ah, ahí está. No, ahí estamos. Obviamente que yo creo para que sea público. Oye, me echaron de un trabajo por escribir esta cuestión. Exacto. Y esta expresión. Contra un gobierno violador de derechos humanos, pero en fin. Entonces lo que yo creo, como lo hacen en Estados Unidos, es que inventan los debates. El primer debate televisivo fue entre Nixon y el año 60, y Kennedy, ¿no? Y de ahí comienza esto. Y en Estados Unidos hacen una comisión de debate. ¿Sabían ustedes, o no? Hay una comisión de debate que dicen, ya vamos a hacer... Siempre son tres debates, básicamente. Y son temáticos, además. ¿Por qué? Para que habléis en ciertos temas. Y hacen, para una población de 330 millones de habitantes que es Estados Unidos, hacen tres debates presidenciales. Nada más. Y ahí ves cómo lo hacen, qué periodistas lo hacen. Claro, porque ya si no, después terminan persiguiendo a un candidato, hacen las mismas preguntas de siempre. Y para qué estamos con cuestiones. Hoy día, en los medios del Estatuto Código, que son casi todos los que van por radio y televisión abierta, están persiguiendo a Jawe. Entonces yo estudié comunicación estratégica y le digo, ¿ya hiciste cuántos debates? No sigan. Concéntrense en la gente, en hacer trabajo de base. Porque todos los debates de aquí en adelante van a ser para atacar a Jawe, buscar el error y seguir sembrando la discordia entre Jawe y Boric, para que pase, no sea apoyado por el otro. Y es de Perugruyo, ¿no? Es como el ABC de la comunicación estratégica y la comunicación política. Y eso lo puse en un tuit. Sin saber que tenía un debate con la conciencia. No, pero... Y se bajó al mismo tiempo el hombre. Y el equipo Jawe dio... Sergio, el equipo Jawe dio el tuit de Freddy y dijo, No, vayamos al desconcierto porque tenés una buena recomendación. Sergio Jara nos va a molestar ahí mejor. No, este era un debate bonito. Era un debate... Para la gente que no cacha nada de lo que estamos hablando. Era un debate bonito porque era un debate sobre medio ambiente, conducido por Andrea Obaid y Meritxell Freichas, una periodista del desconcierto española, radicada en Chile. Y era solamente sobre medio ambiente. No iban a haber temas culturales. Y no son periodistas de televisión tampoco. Como los clásicos que nosotros vimos en los debates, con cierta virulencia, con cierta... No sé, fijación con algunos temas como Cuba, o no preguntando sobre derechos humanos, o no hablando de la propiedad de los medios, Freddy. Hablando del tema de los medios desde arista secundaria. O sea, usted no iba a preguntar... Preguntándole a los candidatos si Boric, por ejemplo, está de acuerdo en que un empresario como Álvaro Sallé salga de la industria de los medios, si un empresario como Andrónico Luxi, y con todos los intereses y compromisos que tiene, salga también de la industria de los medios. O sea, ninguno de los periodistas de televisión les preguntó eso. No, pero... Sin embargo, le preguntan otras cuestiones que... ¿Condenaste o no? ¿Pero condena a Sergio o no? ¿Qué condena a qué? No sé, pero tienes que condenar algo. De eso se trata el debate. Oye, te estáis metiendo en una conversación interesante que escapa la pauta que teníamos hoy en Pauta Stock, pero es de artigo igual. No, por su tío. Claro, a mí me dio risa porque Jaue se fue a meter a la dispero, ¿no? Porque este debate televisivo que hubo, donde no estaba la red, porque no era un debate de Anatel. Anatel es la ciudad de la televisión abierta. Y no era de Anatel, porque Anatel no hace debates de primaria, hace debates de presidenciales. Por lo tanto, la red dijo, no tengo nada que hacer con estos callos, no voy. Hizo el propio, el diante, no sé. Pero quedaron los canales, los otros canales, los que están en mano o de consorcio internacional estadounidense o en manos de los grandes grupos empresariales, entre los cuales está Luxich, y era el Canal 13 el que organizaba el debate. Además, ¿no? Y se filtra este audio de Matías del Río diciendo, oye, pasó lo de Cuba, ¿no? Tenemos que preguntar lo de Cuba, que quiero tener espacio para lo de Cuba, lo que me parece muy bien, ¿no? Pero en este contexto se entiende también hacia dónde iba. Entonces, Daniel Jaue, que es el único que ha hablado de que debéramos nosotros, y en lo cual yo estoy muy de acuerdo, no sé si ustedes, pero en las concesiones estatales, que son la televisión abierta y la radio, debéramos tener nosotros algún tipo de potestad desde el Estado para que sean plurales esos medios, que estén presentados todos los pensamientos en cada uno de esos medios, porque le pertenecen en propiedad a todos los estrenos, al menos el aspecto donde van. El único que lo plantea. El único que lo plantea es Jaue, y con eso pateó el avispero del gran poder que son los medios de comunicación, que son los medios de comunicación de concesión estatal como la radio y la televisión. Entonces se va a meter a ese debate y obviamente sabemos cómo se condujeron las preguntas hacia uno y hacia otro, ¿no? Que los colegas y las colegas además se sienten atacados por él, ¿no? Porque además no tiene habilidad blanda Jaue, entonces no sabe plantearlo. Claro, yo voy a un debate... Perdón, Sergio, para introducir antes que le entréis tú, pero yo voy a un debate a un canal, Freddy, y yo voy a hablar sobre el tema de medios. Sé que me van a preguntar. Primero yo lo hago en buena onda, con cariño. Te fijáis, si Mónica Pérez me empieza a hacer estas preguntas, yo le busco por el lado, le juego buena onda. Si viene Matías del Río, yo a Matías del Río lo conozco hace rato, entonces yo me refiero al candidato, ¿no? Lo conozco hace rato. Por ejemplo, el otro día alguien comentaba de que él dio una entrevista en Diario Financiero, perdón, Matías del Río, una entrevista donde contaba que habló con Jaue y que el mismo del Río le decía a Jaue es que yo te hago estas preguntas porque tú eres el único que plantea temas muy disruptivos. Entonces yo tengo que ponerte el contrapunto. Entonces, Jaue sabe dónde va, Freddy. Perdón. Entonces, cuando yo tengo un equipo de asesores, yo cuando me siento al frente y me preguntan algo, yo tengo que saber buscarlo. Lo primero que yo le hubiese dicho, oiga, Freddy, mire, disculpe, usted es de Canal 13, Freddy, y lo que yo le estoy planteando a Freddy no tiene que ver con su trabajo, Freddy. Tiene que ver con la propiedad del medio. Entonces, usted trabaja en Canal 13 y mi problema es con que Luxit cada tres años le pone 30 mil millones de pesos a la empresa. No, pero estamos hablando, obviamente, que Jaue... Sí, yo te encuentro razón. Y él vaya y le pega, va a los combos y le dice, oiga, Mónico, usted no tiene idea. Mira, hay una portada, ayer hay una portada, la segunda, que da luces un poco hacia dónde va esta estrategia de los grandes medios del estatus quo a atacar a Jaue y que es el carácter. Es como cuando te decía, ¿no? Biel sabe cómo son los contrincantes y van a buscar el error. Y saben que el error de Jaue es su carácter, ¿no? Saben que es explosivo. Le falta ese gran don de la templanza que deben tener los políticos, sobre todo en la política de hoy de los medios de comunicación. Falta algo de Camila Vallejo, algo de Daro El Cariola, ¿no? Sergio, esto salió ayer en la segunda, lo que yo te decía. Entonces, ahí arman una pauta contra Jaue y buscan ahí analistas que sabemos quiénes son esos analistas para tener un titular que diga su carácter o traiciona y posicionan a Jaue como un sujeto que es explosivo, ¿no? Y lo instalan ahí. Verso a Boric, que lo están... Boric es un mal menor y más controlable para ellos, me imagino. Y Boric lo tratan como el hijo único, ¿no? Se sube a un árbol y se lo celebran, ¿no? Entonces... Pero eso va a ser hasta este domingo, ¿no? Sergio. Sí. Pero mire, es cierto que Gabriel Boric ha crecido no tanto por su propuesta o por su programa, digamos, porque en realidad ha estado en construcción. Aquí yo era un candidato que se sube después, dedicó mucho tiempo a la junta de firma, después vino la elección de gobernadores, qué sé yo. Entonces uno entiende, ¿no? También que en construcción su programa, por supuesto que la propuesta de Jaue es mucho más robusta, más profunda, toca teclas de las cuales Boric no se está haciendo cargo todavía, como la propiedad de los medios, ¿no? La propiedad de los medios, es decir, preguntarse si efectivamente empresarios con intereses transversales en la economía chilena, como Álvaro Sallé, además de la situación en la que están hoy día, ¿no? Compleja en términos económicos. Y el Mercurio, ya vieron lo que, como tituló el Mercurio el otro día, ¿no? Qué periodismo interpretativo, pero bien odioso, la declaración de los presos del estallido. Con la convención. De la convención, ¿no? Sí, es una vergüenza. Yo creo que Boric le falta profundidad, y muy retórico, en el debate que tuvo en el concierto, que fue finalmente una entrevista en profundidad al candidato con las dos entrevistas, Obaí y Freitas, bien profundo, bien al hueso, digamos. Programático. La verdad, la verdad, la verdad, es que Gabriel Boric no tenía respuesta para todo. Sergio, Sergio, te hago la siguiente pregunta. Tenía poca respuesta para todo y eran más bien respuestas retóricas. Eso indica que hay falta de profundidad. Eso lo tiene Jaue. Espérate, espérate. Pero Javier no tiene lo otro de Boric. Deja preguntarte lo de Boric. ¿Tú crees que a Boric le falta profundidad o es una estrategia también? No, no. Espérate. De no querer meterse en profundidades, que es otra cosa también muy distinta. Por ejemplo, va a Jado y dice, yo tiendo a despenalizar la droga y hablo de cocaína, ¿no? Quiero ver los medios, si puede o no puede estar un millonario, un banquero a cargo de medios. O sea, cruza una línea que dentro de la política se dice, oye, pero parece que no es lo prudente. Es más profundo. ¿Qué crees tú en eso? Es más profundo. En ese tema, por ejemplo, en el tema de los medios de comunicación, si bien Gabriel Boric ha planteado y es un avance en lo que yo lo escuchaba, en tema de propiedad me parece que queda corto, ¿no? Y en una serie de otras cuestiones Jado siempre va un poco más allá. Sin ser un programa radicalmente de izquierda, es más bien la socialdemocracia, radical de socialdemocracia, pero no radical de izquierda el programa. Entrevisté a Fernando Carmona la semana pasada en el desconcierto está colgada la entrevista del jefe del programa de Jado y ahí explica y va al callo en muchas de las propuestas que el candidato en los debates no ha podido explicar porque se le tiran al cuello, ¿no? Esa es la verdad, se le tiran al cuello. No puede profundizar esa garra con los periodistas y eso también es parte del error de él, digamos. O sea, la asesoría comunicacional que le están haciendo a Daniel Hado en la que suspenden un debate tres horas antes en el desconcierto, ¿no? Porque esto viene del área de comunicaciones, ¿no? Habla muy mal de ese equipo porque el debate era sobre medio ambiente y no se iban a tocar temas de coyuntura y además no era hecho por periodistas de televisión que se le tiraban al cuello. Perfectamente podrían haber dejado los debates después de ir al desconcierto y no lo digo porque sea el medio que yo dirijo, lo digo porque entiendo que era otro el formato donde él seguía a poder estallar más sobre un tema muy relevante. Habían dos mil personas conectadas online, online, ¿no? La gente a lo mejor dice dos mil es poco, sí es poco pero eso es la gente que estaba conectada online después se va acumulando una cantidad de otras personas que ven el tema. Los medios en general si ustedes miran un streaming de la tercera en la mañana que a veces hace con un abogado hay veinte personas conectadas. Veinte. Claro, le ponaste lo que queda de eso. Acá habían dos mil. Alojado. Entonces, ahí yo creo que hubo un mal diseño comunicacional a lo mejor el candidato se dejó llevar por eso pero también coincido, ¿no? Le estaba dando mucho espacio a Gabriel Boric Boric estaba creciendo a propósito de las críticas a Jadu en los debates y no a propósito de su propio programa porque si comparamos programa con programa es más profundo el de Daniel Rao. Es interesante la figura de Boric es muy interesante si quieren analicemos a mí me parece muy interesante la figura de Boric y lo que ha demostrado en estos días. Muy político. Esa once con Narváez por ejemplo que le hicieron quear como una niña dijo venga a tomar once y la niña era la hija era la hija del diputado Monsalve que está a cargo de la campaña de Narváez es muy interesante bueno ¿Quieres cerrar el tema para pasarnos a un corte? Sí, lo que pasa es que Sergio planteaba algo interesante de Freddy que es bueno no dejarlo pasar mira Boric efectivamente por la lista está siendo visto como una persona digamos más atractiva como candidato pensando que eventualmente o Boric o Jadu va a ser presidente va a ser presidente de Chile o pudiera ser presidente de Chile o sea el que gane de esta primaria es probable hay posibilidades reales de que sea presidente de Chile primero segundo en el caso de Jadu hubo una cierta alarma cuando digamos se da la votación de los constituyentes porque se dan cuenta de que la ley ya no tiene la posibilidad de controlar ni siquiera el rechazo o sea no tiene ni siquiera para eso entonces ¿en qué es lo que están pensando? cuando Jadu tiene el Partido Comunista detrás el Partido Comunista para efectos de la elite es un partido invulnerable por su estructura por su historia por cómo funciona entonces siempre va a tener su proyecto en el caso de Boric y lo que tiene detrás tú sabes que es una coalición que está en formación en crecimiento en desarrollo no formación estructural e institucional sino que políticamente está construyendo y por eso es que tú lo ves que se mueve así para allá hace unos meses hablábamos del PS digamos de algunos dirigentes corruptos financiados por Ponce etcétera y resulta que después va al tecito yo creo que Boric no es que él planificó el té yo creo que analicemos analicemos a Boric les parece desde lo periodístico y también lo que han sido los aportes de campaña en esta primaria hagamos una pausa y seguimos hablando Sergio a la distancia con los aportes los conoceréis los aportes los conoceréis muy interesante hacemos una pausa seguimos conversando pausa desde esto disponible con don Héctor y con don Sergio no te vayas de la celda ya ahí estamos ya Pauta Stock segundo bloque de este análisis de lo que ha sido esta contingencia primaria este fin de semana desde el poder también don Héctor don Sergio a la distancia la fundación Don Sol sacó una gráfica de cuántos han sido los aportes para los seis precandidatos que van este domingo a la papeleta quienes financian las primarias presidenciales dicen los aportes totales para las compañías primarias presidenciales suman casi mil millones de pesos 985 al 9 de julio el 87,5 de estos aportes se concentran en partidos y candidaturas de Chile vamos que sorpresa o sea prácticamente todo casi todo Mario Desbordes la puntea y después vienen los detalles Ignacio Briones Joaquín Lavín con 141 y Renovación Nacional 70 y de ahí Gabriel Fond Gabriel Boric ¿Usted le creía a Joaquín Lavín que ha gastado 141 millones? Extraño ¿no? Extraño oye para la elección senatorial que perdió por la quinta tuvo financiamiento irregular de ese de venta y ese no entró nunca en los conteos oficiales así que vamos al desglose también está la Fundación Sol lo pone esto como recibió como lo vio y todo lo demás los va separando uno por uno ¿no? los va mostrando uno por uno Fundación Sol por candidato ya oye mientras separamos eso ¿no? ¿qué le ha parecido a ustedes también desde lo periodístico cómo se han mostrado los candidatos? sentémonos en la primaria de la izquierda porque sabemos ya prácticamente lo que está ocurriendo en la derecha y con el debate todo pero las estrategias comunicacionales ¿cómo lo viste tú Sergio lo que ha demostrado Gabriel Boric y lo que ha demostrado Anil Jago hasta el momento? yo creo que Gabriel Boric tiene una habilidad bastante relevante en términos políticos y lo ha venido demostrando en la última década o sea él se de alguna u otra forma le ganó a Camila Vallejo la elección de la fecha de 2012 yo no sé si ustedes recuerdan Camila Vallejo venía de un 2011 como presidenta de la fecha con bastante apoyo bien fuerte bien potente y apareció este estudiante de Derecho que bueno todavía no se titula Gabriel es un tema que también tiene que resolver ahí no sé si sea inhabilitante pero no creo pero también es importante que termine ese proceso pero él le gana en 2012 y hoy día amenaza fuertemente a Daniel Jago cuando lo vimos comenzar esta carrera era más bien un sparring ¿no? era un candidato menor digamos como preparando el camino para el futuro pero no para ahora y de pronto empieza a crecer probablemente a propósito de los debates que es donde le va mejor porque conversa un poco con sectores del centro es más amplio en su mirada pero si uno se fija bien en las propuestas en los detalles de las propuestas es más bien un candidato retórico Gabriel Boric de hecho si revisan el debate de ayer del desconcierto se van a dar cuenta las respuestas que les da ante preguntas difíciles de medio ambiente no tiene así como tiene el diagnóstico y tiene respuestas retóricas reimbombantes e interesantes pero no tiene la solución al callo y al hueso y más bien se desnuda y dice yo no lo sé todo así que ayúdenme y eso en una primera instancia es positivo porque habla de su habilidad de planta pero cuando ya se vuelve costumbre repetir que no tiene respuesta para esto de que no se la sabe todo uno se empieza a preguntar si efectivamente le va a alcanzar para enfrentar una campaña presidencial con todo y ahí yo creo que tiene un trabajo que hacer pero es un tipo hábil le queda mucho por delante y tiene un buen manejo en temas de comunicaciones se nota que se leyó las resoluciones del colegio de periodistas porque la ha hecho suya y ha planteado más o menos algo similar a Hadwe con algunas diferencias en el tema de por ejemplo la propiedad de los medios no menor más general de la objetividad yo creo que hay Hadwe se equivoca cuando habla de objetividad si la objetividad no existe propende ahí uno ocupa herramientas comunes pero nadie va a contar un choque en la esquina de la misma forma y ya al contarlo de distintas formas es porque la objetividad no cursa no son las herramientas periodísticas que uno ocupa para poder tratar de asegurar una buena entrega de información y propender a eso y en el caso de Hadwe yo creo que venía bien venía bien creo que Cafiero en la franja ha hecho un buen trabajo lo hizo también Hernán Cafiero el ganador del EMI él es el que está a cargo de la franja estuvo a cargo también de la franja para el plebiscito abrió con Gustavo Gatica o sea el tipo ha generado la canción por la dignidad la hizo él nosotros lo entrevistamos en el concierto la escribió él no solamente un cineasta también un letrista pero desde el punto de vista de las comunicaciones me parece que ahí se ha equivocado más Daniel y ahí tiene que ver bueno él sabrá tendrá su equipo pero yo me imagino que si gana la primaria tendrá que repensar para la primera vuelta si continúa en la misma estrategia o va haciendo lo cambian en el equipo digamos y en economía también en economía también con Ramón López yo creo que ha enfrentado unos problemas Ramón es un gran economista ha hecho su aporte yo he leído los estudios que ha hecho en materia de cobre sobre todo las rentas que han sacado las grandes mineras del país 40.000 millones de dólares en 10 años pero me parece que en términos comunicacionales y políticos Ramón es más nuevo en esto Ramón López el economista de Jadwe y creo que ahí le falta un poco más de profundidad también pero está Gonzalo Marner al lado y yo creo que Gonzalo Marner perfectamente con él puede hacer una buena dupla o encabezar esta área y con Ramón quizás viendo temas otros temas pero nada yo creo que esa ansiedad como la lectura que tenemos nosotros por lo menos desde el día tú miras tú miras ayer a Ramón López por ejemplo en Twitter y también mandando periodistas a leer programas tú no puedes mandar un periodista a leer un programa no puedes tratarlo así ¿me entendís? te genera un mal ambiente de inmediato Boric efectivamente yo creo que Sergio lo escribe bastante bien se nota que un político es hábil que sabe dónde está dónde pone los acentos y yo creo que se ha defendido bien ahora Jadwe efectivamente yo creo que el error mayor de Jadwe más allá de esta forma es que él actuaba mal como un líder porque él va primero ¿sí? o sea él yo creo que no se ha dado cuenta que va primero o o se pasó se pasó digamos de revoluciones y yendo primero porque él va primero cuando digo que va primero digo el que va primero tiene que saber tratar al que va segundo si tú miras de la derecha Lavín por ejemplo Lavín siempre ha sabido que él va primero entonces cuando le preguntaron la otra vez por la primaria ¿qué respondió él? dijo no yo estoy tranquilo dijo primero respeto a todos los que están no hay que agarrarse porque después somos todos uno etcétera y después le preguntan oiga pero usted cree que va a ganar tiene posibilidad que le gane no dijo yo estoy tranquilo yo sé que voy a ganar más o menos eso entonces ¿qué es lo que te demuestra? alguien que está arriba sabe tratar a los de abajo de modo que no genere esta mala onda y frente a la prensa efectivamente ahí tiene un tema dificultoso porque es lo único que hablan respecto a los medios y solamente va a ser este punto porque hay que decirlo con toda claridad con toda claridad yo estuve en el colegio periodista entre 2014 y 2016 fui dirigente ahí también en el colegio en el 2016 fue elegida como parte de la mesa una actual diputada de revolución democrática Marcela Sandoval nosotros tenemos un programa que se hace en un congreso donde se vota ampliamente no tiene nada que hay en la mesa directiva cada dos años y ahí está establecido uno de los puntos con toda claridad además de todos los que ha planteado Jaube porque Jaube saca la propuesta del colegio pero la lleva en extremo un poco en algunas cosas pero ahí sale todo y en particular dice también que hay que concentrar la propiedad de los medios y los banqueros multimediales no adentrar y Jaube y Boric en particular en el debate dijo que no se va a meter en eso entonces ahí hay una diferencia relevante que te demuestra de que el Frente Amplio aparentemente hay una parte donde se quiere meter a pelear de hecho esto lo anuncia el mismo día en la entrevista a la tercera da una entrevista a la tercera y dice no nos vamos a meter con la propiedad de los medios lo ha tratado muy bien también a Karil Boric bueno también trató bien a Meo en el 2009 y después lo agarró y sabemos cómo ha tratado a Jaube bueno veamos los aportes entonces que han hecho entonces lo que sale en la Fundación Sol comencemos con Ignacio Briones ex ministro de Hacienda y quienes estarían detrás de él esto es todo lo que publica de lo que se sabe lo decía la Fundación Sol de acuerdo al CERVEL esto es lo legal y donde sale el señor Felipe Meniquetti con 12 millones Cristian Meniquetti perdón Jorge Larraín 10 de Colbún bueno veamos las empresas que están al lado gerente general de Matri de A familia de controlador de Falabella ex jefe de Hacienda de todos estos nombres ¿quién le llama la atención a usted Sergio allá a la distancia director de Economía estoy leyendo para abajo pero porque arriba Cementos Vivo Vivo o sea es grande pero mira Sandro Solari porque la raíz mate Sergio perdón mira el primero es Cristian Meniquetti dice que es Patio Comercial Patio es el grupo que hace negocios con Sallez con Vivo Corp ¿sí? de allá viene el que está poniendo 12 millones grupo Patio el que le ha hecho negocios con Vivo Corp le ha comprado Mall etcétera y ahí se habla de que en algún momento puede haber una asociación porque ellos se conocen de antes porque también es paisano los Jalaf que son los dueños de Patio ponen un ejecutivo de ahí después tenemos a Bernardo Larraín Mate y ya hemos hablado de él no pero la CMPC muy importante eso Colbún, CMPC la papelera etcétera claro el calmininco todo lo que es más sabio entonces con el grupo Larraín Mate la elite fuerte lo viene a apuntalar y le pone 10 palitos después Mauricio Russo del grupo de la empresa Machidea esta que hace se conoce esa empresa de retail abajo está Solari Donagio una de las familias controladoras es muy importante la figura de Sandro Solari dentro de Falabella como los directos los más importantes los Solari Donagio hoy día dirigen digamos como se llama la empresa ellos son el Sandro Solari creo que hay otro Solari más abajo pero Sandro Solari es hijo de Reynaldo Solari que es el que dirigió por muchos años la empresa que presidió la empresa por muchos años que la dirigió junto con Juan Cunio pero ahí tiene un montón de gente Álvaro Fischer digamos bien conocido también economista mira gente general de Cementos Vido Vido la empresa de la familia Abrione ¿te acuerdas de la familia de Abrione? claro bien conocida histórica Ignacio Yarur que es el hijo de Luis Enrique Yarur que controla el banco SI una de las familias más ricas de Chile también mira hay un Diego Fleishman Chadwick ¿no? si Diego Fleishman Chadwick que tiene parientes porque muchos Chadwick dan de vuelta claro si es de esa familia también del mundo Chadwick piñerismo que se yo pero ellos tienen un negocio que se llama la sociedad de garantía recíproca que hacen negocio con el Estado la garantía de empresas pymes para recibir créditos del Estado o sea gente que hace también negocios con plata con plata garantizada del Estado o sea el IT es vario 195 millones entonces según lo que lo que provoca ahí el mostrador ¿qué se puede decir usted Sergio de esto? ¿qué te pareció interesante? yo me sorprendí el estudio son pesados los de la Fundación Soles siempre hacen esto de sacar los aportes de los candidatos es muy pesado los desnuda porque antes de entrar al programa salió esto que está fresquito no sé quién es el autor la autora en particular de este estudio pero está fresquito y ahí está bueno para el domingo de cara a la primaria para que vea a la gente y sepa quiénes son las candidatas y candidatos los candidatos en realidad porque puros candidatos de la empresa ¿a quiénes representan? claramente a Cabriones tiene un perfil empresarial vean a Jadwe incluso vean a Deporte y se van a dar cuenta que no hay muchas empresas detrás pese a que los aportes de Deporte son bien amplios pero no hay grandes empresarios detrás en el caso de Boric y de Jadwe ya lo vamos a ver los tenemos ahí de la Fundación Sol para que los vayamos viendo caso a caso pero vamos a cerrar el tema de Briones Briones entonces tiene un apoyo transversal de grande grupo económico entonces vimos la papelera vimos ahí el falabela etcétera y si expresidente y si expresidente o algo me parece que solo agregar un datito el jefe del equipo económico ahí Klaus Mischhebel ¿te acuerdas de él? un personaje público bien conocido siempre candidato a ser consejero al Banco Central ha sido gerente director de AFP o asesor de AFP y es muy conocido por un tema bien lamentable ¿te acuerdas? hace harto año con lo de su hijo que le botaron el hijo pero él estuvo muy contra por ejemplo siempre a favor de la AFP ¿no? sí tuvo ahí una vocería duro de defensa del sistema de capitalización individual o sea no quiere cambio en esto o sea Briones que es un economista formado no en Chicago sino en Francia muy evolucionado bueno tiene un economista ahí que tú lo podrás poner con los colores que quieras pero él es una persona bien dura de defensa del sistema económico que tenemos bueno él fue también un académico importante decanato de la de la de la de la de la de la Ignacio Briones tiene incluso tiene aporte del director de la de la universidad y ahí es una formadora también de muchos si la de la de la de la de la tiene mucha concerta y exconcerta freaky también claro es que ahí hay un mundo más grande pero desde el modelo digamos sí es como hay una mirada completa conjunta digamos de la derecha y la concerta sobre el sobre el modelo económico vamos con Sebastián Sichel a ver a ver quiénes aportaron para el candidato que alguna vez también dijo el que era el candidato de los grandes empresarios la la conyuge Raimundo Valenzuela Lank presidente de Primus Capital del grupo Prisma también la aportan acá Jorge claro mira Juan José Santocruz acá hay grandes empresarios no vicepresidente el primero el paila como Sergio ahí lo conoce harto siempre habla de él el paila Valenzuela grupo Prisma que también hemos hablado de él en fin pero Jorge claro un millonario no con 60 grupos Sergio estoy 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 como Mónica Pérez no te dejo hablar está la bueno la esposa de Raimundo Valenzuela Lank y después abajo Raimundo Valenzuela Lank entre ambos le ponen 30 palos casi 30 millones de pesos ¿quiénes son ellos? ¿quiénes son los Valenzuela Lank? bueno mire Raimundo Valenzuela digamos en San Jatán es considerado uno de los digamos apostadores apostadores ¿no? de estos timberos estos traders así hambrientos con mucho apetito de los que se pegan pasadas y todo el cuento de los más feroces de San Jatán el paila Valenzuela fue director de Colo Colo porque él es el paila por las orejitas ¿no? pero él tiene mucha influencia en San Jatán mucho dinero pocas veces ha dado entrevistas yo he hablado con él varias veces de hecho ha llamado a mi jefe para tratar de parar el artículo en los cuales yo lo he estado investigando eso hacen eso hacen ¿no? la gran la gran pollo ¿es la inversionista en San Jatán Sergio? pero tiene tiene su propia oficina de inversión él y tiene un equipo de analistas de inversión trabajando para él para que le digan cuáles son las mejores inversiones y cuáles no y entra y sale y sale él era dueño hasta hace un tiempo atrás de Moneda Asset Management ¿se acuerdan de Moneda Asset Management? era uno de los accionistas no dueño claro no dueño total pero era uno de los accionistas relevantes ya él fue uno de los sindicados como el que inició el caso Cascada cuando se inicia el caso Cascada en contra de Don Julio Don Julio Don Julio cuando se inicia el caso Cascada en contra de Julio ahí llegó Julio ahí llegó Julio llegó tarde pero llegó siempre llega es Reymundo Valenzuela el que tira el mantel él es el que hace un hace un con su analista hacen un un borrador ahí está celebrando ahí está celebrando panfleto que le llaman pero es un panfleto Héctor lo que pasa es que nosotros conocemos panfleto como una ficha algo así ellos le dicen panfleto pero en realidad es un estudio de las operaciones de Julio Ponce 16 páginas y le llaman a este estudio panfleto y se lo entregan a la autoridad de forma anónima nadie supo nadie nunca lo reconoce hasta que no lo interroga la fiscalía varios años después y ahí reconoce que él hizo el panfleto que involucró a Julio Ponce o sea un socio de Moneda Moneda son los amigos de Sebastián Piñera cuando era director de Colo Colo el Paila Valenzuela ¿quién más? estaba en Colo Colo el Guadón Bilbao otro CityCorp otro City Boy de Piñera digamos sancionado por información privilegiada en consorcio y pero déjeme hacer algo y también estaba Piñera en Colo Colo entonces ese es Reymundo del Paila Valenzuela un operador un trader de San Jatan y además ustedes vieron recién el artículo del mostrador que yo publiqué hace un año 2019 ahí de de instigador del caso Vascada o algo así a contaminador ambiental porque tiene su aras en el sur tiene su planta de riles y por supuesto se ha expandido sin los permisos murieron cabas quedó la grande digamos ahí quedó la grande estuve hablando con un abogado con las personas de la zona en su momento publicamos este artículo del mostrador y ahí fue donde pero trató de que bajaran el artículo de que no lo publicaran ahí está la nota él aparece con esa copa Sergio más que un aras tiene una fábrica perdón una viña lo que pasa es que también tiene caballo y todo el cuerpo tiene una viña una viña boutique ya no no espérame que él es el mayor Sergio él es el mayor exportador de vino a granel en Chile así pero vino a granel no sé si a granel te podría realizarlo porque me parece que él era un vino más pituco más más de calidad disculpa este es su esposa este es su esposa entonces son los mayores aportadores de de Sichel 30 millones a Sichel no es cualquier persona la que le aportó por eso cuando Sichel dice no si yo independiente por los aportes te conoceréis Sebastián Sichel Sichel sin privilegio ya oye acá una pausa y seguimos analizando independiente quienes están detrás el poder los jaguares detrás de cada una de las candidaturas en esta selva y en esta bienvenido a la selva con pausa a la distancia a don Sergio con un delay mediante y también una pausa y volvemos ya allá está don Sergio acá está don Héctor haciendo la pauta stock desentrañando los poderes de San Jatán en estas primarias también ahora estamos viendo a Sichel lo repetimos don Sergio don Héctor y vamos viendo entonces quiénes son los que estarían detrás recorremos que Evelyn Matei dijo que acá estaba el poder económico Mario Desbordes también dijo que acá estaba libertad y desarrollo detrás de esta candidatura y ya estábamos hablando del Pag y la Valenzuela y su cónyuge parece que es la primera que sale también ¿verdad? Claro y Sergio dice pedimos una pasadita ahí a Sichel y decís pasadita y aparece Raimundo Valenzuela Alán el Paila que le decían dicen que experto en pasada en el mercado ahí está escribiendo Sergio Preso así que coincide perfectamente don Jorge claro ¿quién es? mi misa porque tenía harto 14 millones claro el dueño el dueño CDF que lo vendió ¿qué es lo que es Prisma el grupo Prisma que aparece con tanta donación? en el fondo es como su no sé si su familia no me quiero carrilar pero en el fondo están los hijos acá están todos hijos hijos claro pero que en el fondo son todos del mismo grupo le llaman family office Freddy es una oficina donde se administran las platas de una familia millonaria entonces los luxys tiene tu familia etcétera yo no sé si Prisma es su familia pero en el fondo es la empresa donde se reúne la familia así que pero mira están los 9 millones es una estrategia también para aportar harto y dentro de la ley claro están todos los hijos acá por eso te pregunto ¿qué es el grupo Prisma? ¿qué podemos decir de ese grupo Prisma? que le debe porque tiene 9 son 4 son 5 o sea le pusieron como 45 millones no más 45 millones pero eso es lo que te decía yo no conozco el detalle de la empresa Prisma pero en el fondo es el grupo digamos el grupo de la familia donde llevaron el patrimonio que sacaron de la venta del CDF de su porcentaje que tienen ahí que fue millonaria no sé si Sergio se acordará el monto pero la verdad es que esa fue una empresa es que presidente de la católica y él fue presidente de la católica el club deportivo claro el Gilizasti también está por ahí oye abajito está Gilizasti sobre los hijos de Jorge Claro grupo de Gilizasti viña Concha y Toro que es de las viñas más grandes de Chile es presidente de la CPC Rafael Gilizasti te acuerdas que la semana pasada hablábamos de Gilizasti que lo llamaba Juan José Santa Cruz que es el escudero de Sichel y que también pone plata ahí y lo llamaba o pedía escribirle a Gilizasti para que retomaran las boletas con SQM a través de la empresa Giro País que es la que edita el Dinamo esto en el 2015 digamos yo no sé si lo mencionaste Héctor pero tiene que ver con las cascadas ¿no? de nuevo Julio Ponce no es el tema claro los caminos conducen a Julio Ponce claro Gilizasti dirige las cascadas digamos si habíamos hablado el nexo de SQM con esta gran empresa que armó Sichel y otras personas más entre ellos también estaba Mariana Elwin en fin esa DC digamos el Ciro Oliva vi también ahí no sé a la pasada José Miguel Barros ¿no? él es él es un socio de la RAIN Vial uno de los de los hombres importantes en la RAIN Vial la corredora más grande de Chile ¿no? sí ahí está José Miguel Barros con 5 millones de pesos el director de la CCU de Empresas Litigadas y otras por por la RAIN Vial ¿no? por lo tanto también al estar en la CCU también es una persona cercana a Andrónico Luxic ¿y por qué digo que es cercana? porque cuando Andrónico Luxic en 2006 2007 se quiso ser militar y se metió al ejército ¿no? cuando se creó el CAOR los cursos de reserva VIP que son solamente para empresarios no solamente se metió a él sino que todo Quiñenco fue detrás de él a meterse se metió el jefe los directores de CCU y los ejecutivos pero todos traían el jefe y ahí partieron todos ¿no? bueno José Miguel Barros era un director de las empresas de la RAIN Vial hacen inversión entonces pueden elegir un director y fue también y también es militar a él le dicen los militares ahí en el ejército les tienen sobrenombre todos empiezan como con la letra del apellido yo no me sé el de Luxy pero sí me sé el de Barro a Barro le decían Barracuda Barracuda ¿no? Barracuda así como era un militar grande qué sé yo y todo el cuento oye Sergio ¿cómo le dirán? Freddy secretos de San Catanay miren otro dato de esto ustedes los que andan en metro ya los que andan en metro en la estación de los héroes está retratada una batalla de la Concepción ¿no? y ahí aparecen los militares ahí qué sé yo la batalla de la Concepción esa batalla si ustedes se fijan en la placa de abajo esa pintura la donó el CAOR generación 2007-2008 la generación de Luxy con barro y con todo me contaron a mí ya me contaron a mí que le dijeron que al pintor que hizo esta obra que los rostros de los militares que están atrás que están difuminados no se ven esto no prosperó pero trataron de hacer fueran los rostros de los ejecutivos que estaban haciendo el CAOR que estaban que estaban donando esta plata para que se hiciera la pintura ah sí eran los héroes de 77 los 77 héroes claro yo lo puse yo entrevisté a la concepción entrevisté al pintura entrevisté al pintor porque esto lo publiqué en la interferencia en algún momento y parto con esta anécdota de que pusieron la plata pero además querían que apareciera ellos en el cuadro por supuesto el pintor no lo hizo digamos y las imágenes de atrás son soldados difuminados no son no es Luxy no es Parro nadie de ellos pero esas cosas pasan en San Jala no yo voy a decir que con Sergio conocemos a Marta José Miguel de repente uno conversa por por Whatsapp es bien simpático bien respetuoso José Miguel bien buena onda me acuerdo de él también porque nos tomamos unos buenos unos buenos cócteles te acuerdas cuando invitaban viste que la empresa hacía fiesta a fin de año o fiesta uno dice fiesta son cócteles son refrigerios y me acuerdo que fuimos Sergio no te olvides que una vez en Isidora o en Echea me acuerdo que hicieron un evento ahí en una terracita se castigan ustedes pero cuando nos invitaban a Anfrey ahora ya no nos invitan ahora nos llama la agencia de comunicación por teléfono para decir oye por qué hicieron esto no Barro es un tipo legal hay que decirlo es un tipo legal un tipo con el que se puede hablar digamos si en San Jata se puede hablar allá de las diferencias que uno puede ver con determinados negocios que hacen oye y Barro no y Barro guarda aquí en su en el Whatsapp tiene una foto y en la foto él está mirando al indio Colo-Colo no es que viste que fue director de Colo-Colo y tiene esta vez él está mirando al indio Colo-Colo igual con respeto pero oye varios pintos tenemos directivos de la Católica y directivos de Colo-Colo detrás de Sichel entonces de todo es que Sichel es transversal en la lista oiga la lista es larga sigamos mirando entonces que más ven acá a ver que más pueden decir ahí si porque yo no veo nada y ahí si a ver saquen algo a ver que le llama la atención bueno Juan José Ose ya habíamos hablado está aquí Juan José Santa Cruz perdón muy metido en todo esto mira Bofil 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 está ¿no? pero está muy Jorge Bofil hombre claro Jorge Bofil está Jorge Bofil está Álvaro Clark si está Jorge Bofil hay que tener cuidado ¿no? claro claro oye a ver ¿por qué Jorge Bofil? cuenta bueno Jorge Bofil si usted conoce digamos la reforma procesal penal digamos fue uno de los abogados relevantes que estuvo en su confección ¿no? él tiene oficina de abogado con el exdirector de impuesto interno el que el que trasó la tesis con el Jodar claro con el que trasó la tesis a través de la tercera ¿no? a cuatro páginas a cierto tiempo de que el impuesto interno no debía querellarse en los casos ¿no? él fue el que lo impuso mediáticamente a través de la tercera y y empezó a a menguar a Yorrat ¿no? ese era digamos el colega de Bofil en la en la oficina de abogados Bofil además es abogado de Julio Ponce de Julio Ponce ¿no? dicen por ahí que tiene un premio bastante grande en dólares y es que Julio Ponce no pisa la cárcel y hasta ahora se lo está ganando el hombre así que ojo con eso pero ha ganado con creces oye Sergio pero ha ganado con creces mire yo me lo encontré en el juicio del caso Cascada hace poco ya ya no tenía nada que ver este gallo porque este gallo defiende a la hija de Ponce a la hija ¿no? y estaba Gabriel Salasnik y Samuel Donoso otro abogado muy connotado de la plaza defendiendo a los gerentes de Ponce la fiscalía llamó a declarar a la hija de Ponce para ver qué rollos tenía que ver en este cuento y fue con Jorge Dofil Jorge Dofil llegó y dijo es que ella no va a hablar no va a declarar porque además acá atrás hay un periodista que está haciendo escándalos sacando fotos y cosas así escarnio público ¿qué se cree este cliente? y estuvieron discutiendo como Dora y no habló estuvo todo el rato sentada en el estrado calladita yo le sacaba fotos oye Sergio no habló y se la llevó de la mano va a ver esta gente tenía médicos de cabecera o la tienen abogados de cabecera claro lo ocupan apenas puedan como funciona el sistema también Sergio estos estudios de abogados estos grandes estudios de abogados este de Ponce Files 1 en el fondo desarrollan un nivel de conocimiento muy importante por Frey entonces cuando después las entidades del estado quieren hacer una reforma procesal penal civil lo que sea tienen que venir a buscarlo a ellos porque ellos son los que han desarrollado más conocimiento en el mundo privado entonces el estado cuando quiere hacer algo a futuro tiene la referencia ahí está Scorgio Files cocinando mira ahí está ahí está en la parrilla no en la parrilla sazonando sazonando mira tremenda cocina es más grande que mi departamento entero tremenda cocina ese es el abogado será el abogado o uno del abogado mejor pagado de Chile entonces sin duda sí seguro seguro debe ser el abogado mejor pagado hay otro el David Zelensky y Samuel Donoso oye el otro que me llamó la atención de los que están detrás de Sichel es todo este mundo de C que ahora se llama algo del progreso no sé progresismo con progreso entre ellos estaba vi ahí Álvaro Clark también uno de los que está claro amigo Héctor no pero oye Freddy puede ser digamos no claro y de hecho está Juan José Santa Cruz está y había ahí alguien más oye que estoy tata Ernesto Tironi mire Ernesto Tironi también está no es que lo que pasa es que Sergio decía que Bofile es socio de Ricardo Escobar para que tú sepas Freddy Ricardo Escobar fue socio en su momento con Paola Zahel que es la que hace la encuesta esta que siempre pone a Sichel al frente perfecto ¿sí? Paola Zahel fue socio con Rodríguez con Escobar ¿no? entonces hay un nivel de relación muy grande ¿no? y Álvaro Clark que ya lo hemos comentado está muy vinculado al grupo ha tenido relaciones con el grupo norte-sur que tiene mucha relación con el tono de hay un mundo acá entonces de la concertación veo a Ernesto Tironi hacia el final hacia el final de la vista Ernesto Tironi de la familia Tironi digamos fue una persona muy ligada también a la concertación los hermanos Tironi ¿no? Eugenio Tironi que fue asesor también de Frey etcétera ¿no? como sociólogo Eugenio y Ernesto Tironi María Neel en fin ¿no? ahí se arrastra acá lo que sería el ala más de derecha de la concertación y que trabajan para la elite ¿no? trabajan para la elite ¿no? o sea son líderes desde la elite desde ese espacio tienen la columna en Mercurio tienen acá tienen los hermanos allá ¿no? o sea trabajan desde ese espacio de poder Ernesto Tironi trabajó con Frey trabajó con Ricardo Lago o sea hasta hace poco fue importante tiene Tironi asociado pues es muy parecido a lo que pasa con Imagina Acción y Enrique Correa ¿no? o lo que hace Acerta con Cristina Vitar o lo que hacen las hermanas Velasco con Imagina Acción y más que agencias de comunicaciones para poner tu tema en la prensa ¿no? o para darte algunas recomendaciones son agencias de lo obvio y ocupan sus contactos políticos que tuvieron en los gobiernos pasados con los cargos que ustedes y los parientes para ejecutar y desarrollar ese lobby que no es el mismo lobby que ustedes pueden andar buscando ¿no? en el Congreso en las páginas de lobby al final esa cuestión se la han saltado como han querido a mí me contaban en el Congreso que los gallos para evitar pasar por el registro de lobby se juntan en los pasillos porque como la ley no establece que una reunión en un pasillo tiene que pasar por lobby los gallos se juntan en los pasillos ¿no? y esto lo hacía Felipe Huart que ahora está de ministro en el tiempo que no estuvo ni de diputado ni de ministro digamos se dedicó al lobby y se juntaba con los políticos el ministro de vivienda hoy día es Felipe Huart si no me equivoco ¿no? y se juntaba con los políticos en los pasillos pregúntale a cualquier periodista del Congreso y te vas a decir sí así era incluso si hubo un artículo me acuerdo en el desconcierto por ahí si lo buscan lo pueden encontrar ¿no? el lobby de Felipe Huart descarado o sea el lobby de pasillo para saltarse la ley claro oye igual es interesante esto porque recordemos lo hemos hablado acá incluso con el profe Peralta de historia lo que fue la doctrina Benninger de Edgardo Benninger cuando y Correa Benninger la dupla que hicieron que se ilitisara la política gracias al sistema binominal desde la concertación para adelante ¿no? que se alejara la política del pueblo sino que la hicieran los profesionales de la política en este duopolio que fue la concerta la concerta y la derecha y eso posibilitó el surgimiento de muchas de estas agencias del lobby hasta el día de hoy ¿no? Enrique Correa Imaginación una tú nombraste las hermanas Velasco que son hijas de Belisario Velasco etc ¿no? o sea se creó acá y ahí está Correa con Benninger se creó y se crió además una escuela de esto se hace entre poco esto se hace entre familiares esto se hace entre amigos ¿no? la política la cocina que dijo Saldívar a alto nivel así una casta de lobbyistas digamos pero tú nombra a Benninger Freddy y es preciso Benninger es parte de los políticos de la ADC que a comienzos de los 80 crea el Banco del Desarrollo es parte de estos que participan hay mucho mucho que después es ministro del gobierno de Elwin Desarrollo ligado a la Iglesia Católica también claro el Banco del Desarrollo parte desde la base del patrimonio de la Iglesia Católica que había desarrollado unas carteras de créditos que se yo y Benninger es parte de ese grupo entonces tú sabes que la ADC siempre ha dominado en general en general ha dominado el Ministerio de Obras Públicas el Ministerio de Economía los ministerios donde se mueve la plata son cotos de casa porque si tú estás en economía estás en Corfo el Sename estuvo con ellos pero si tú tienes economía tienes el control de Corfo y Corfo el que pone la plata a los privados subsidios entonces por eso está en el Banco Estado está en el Banco Estado entonces por eso es que hay una vinculación con el mundo también de Sichel ahí estaba también Guillermo Lefort entre los financiistas Guillermo Lefort también digamos es este mundo elite tecnócrata vinculado al Banco Central con historia ahí todos se han construido desde la dictadura desde el fin de la dictadura desde la concertación para acá todos se construyeron como una casta tecnócrata lobista y política al alero del Estado y luego cruzaron al privado y tienen esta vuelta pasó a uno Sichel pasó Sichel a Briones yo creo no no por eso te digo en el corazón en el corazón si es que hay tiene corazón San Jatan un corazón verde de dólar es verdad ¿quién está más cerca de acá hasta ahora entre Briones y Sichel quién está más cerca de ese de ese corazoncito Sichel claramente acá por los nombres y los montos y el tipo de personas también que lo está ah sí ah habían habían varios malos ahí veamos a Lavín veamos a Lavín cómo está dentro de este de esta selva y lo que dice entonces la Fundación Sol dice que la candidatura de Joaquín Lavín recibe cerca de 142 millones al 9 de julio entre sus principales aportantes se encuentran Adrián Rodríguez Jarpa Alicia Álamos Domingo Cruzat Piero y Sandro Solari también de Falabella Solari se reparte acá exacto pero aquí aparece Piero o sea claramente los Solari no fueron a poner plata a prueba de dignidad se pusieron en la derecha en las distintas candidaturas ese abogado lo viste ¿quién es Adrián Rodríguez con 14 millones? Alicia Álamos Jordán 14 millones ajá no Adrián Rodríguez no lo conozco pero mira ahí tú tienes a Patricio Parodi Gil Patricio Parodi el gerente del consorcio pero él siempre fue el socio del Guatón Bilbao no nos olvidemos del Guatón Bilbao también del mundo del Paila Valenzuela o sea todo esto de ese mundo y el consorcio es de la familia Hurtado Vicuña si tú miras para abajo también está Juan José Hurtado Vicuña uno de los hermanos que es dueño de consorcio o uno de los señores controladores o sea tienes toda la elite más digamos más encumbrada del mundo financiero tienes mira ahí está el socio un socio de Picton José Miguel Ureta Picton es una una jefe una administradora fondos de inversión donde el principal aportante hoy día es la familia Piñera así entonces claro entonces esas son las relaciones evidentemente tienes pura gente que está el presidente Ripley también está allá el presidente el presidente Ripley la familia de los en el caso Hernán Uribe claro Hernán Uribe en el caso los de Ripley también tuvo boletas de platas políticas boletas truchas también tenía Ripley pero no lo alcanzaron a agarrar porque cuando Escobar como dice Sergio le dijo hoy el servicio de puestos internos que cambie su política y la cambiaron la cambió la presidenta Bachelet y con el actual director de servicio de puestos internos o sea ¿cuál es tu reflexión Sergio de esta lista entonces de de Lavín respecto de las otras dos que hemos visto? yo le diría a Joaquín Lavín que ahí tiene un multado por información privilegiada ¿ah sí? ¿quién? ahí tiene un multado por información privilegiada mismo que comenzó que es Patricio Parodi Gil me parece que el apellido ¿no? segundo estoy seguro pero me parece que el segundo apellido es Gil ¿a qué ver con el otro? ¿no? capaz que sea pariente del otro ¿no? con el de la clínica de las Conde Alejandro Gil claro hay muchos Gil el otro es el gerente de la clínica de los Conde que se robó la tercera dosis a este lo multaron en 2000 déjenme hacer memoria porque he escribido un artículo sobre esto es parte del libro Piñera de los Leones de San Jalas también ¿no? hay un capitulito ahí en la que se pelean el control del banco de Chile Andrónico Luxic Luxic ya tenía el 5% del banco de Chile y además tenía el banco Edwards se lo había comprado en el julio entonces pero era chiquitito el Edwards y tenía un porcentaje menor en el Chile y ahí viene quien tenía el porcentaje mayor y era controlado los Pentas los Pentas Carlos Dela y Carlos Lavín junto al grupo consorcio y a una persona de la familia Falabella no recuerdo el nombre pero Sergio me parece que es el nombre tenían como el 35% y ellos ejecutaban de una u otra forma el control en un pacto de accionistas este grupo grande consorcio y venta básicamente entonces llegó un día Andrónico Luxic y les dijo oiga les quiero comprar ese 35% y estos gallos se juntaron el fin de semana y dijeron no y que hicieron fueron a comprar acciones más acciones digamos del Banco de Chile y después le dijeron ahora se lo vendo la acción subió y acumularon más y cuando se lo vendieron por lo tanto se lo vendieron más caro y tenían más acciones aprovecharon la información privilegiada que tenían que era una oferta que habían rechazado primero y que después llegó de nuevo quien operó para esto fue Patricio Parodi Patricio Parodi Gil fue el que hizo la orden de compra el que escuchó a los dueños de consorcio y venta porque recibió la orden y participó por la negociación también bueno fue multado Patricio Parodi los dueños de venta los de consorcio digamos los dos multados por información privilegiada el tema salió en los diarios un día una nota informativa cayéndose de la sección de noticias que no importan digamos cosas como esa yo pedí esto por transparencia hace como cuando fue el escándalo del caso Penta dije oye yo me acuerdo que estos gallos no es que ahora no más hayan sido investigados y sancionados por cuestiones corruptas también lo han hecho antes Freddy yo me acordaba del caso y lo pedí por transparencia el expediente donde están las declaraciones y toda la investigación y me lo negaron me lo negaron te negaron y la SBS hoy día comisión les puso abogado y estuve dos años en corte de apelación y corte suprema hasta que la corte suprema me dio la razón y me lo entregaron y adivinen que hice con los con los expedientes lo publiqué así que si ustedes entran a una nota de interferencia ahora estoy en el desconcierto en ese momento están en interferencia van a poder entrar y ver toda esta historia y además descargar descargar las declaraciones de Andrónico Luxi de los Penta de Parodi de Alfredo Moreno el ministro que también fungió como negociador de Leonidas Vial que también fungió como negociador todas las declaraciones ahí como se disparan como negocian si quiere ver como una negociación de alto vuelo en San Jatán ahí están los detalles si quiere ver lo que piensan las ventas de Luxi ahí están los detalles Sergio ahí está la nota que tú decías pero la pregunta que yo le hago es que la misma que le hice en su momento al ministro de Hacienda Ignacio Briones si Chile respetara realmente su economía de mercado si estaría preso Ponce y dijo sí en Estados Unidos estaría preso esto que hay en Estados Unidos ¿estarían presos por eso? o alguien que hace esto seguro claro seguro depende de la legislación ahí Héctor puede contar más pero acá tenemos una legislación blanda y son básicamente sanciones monetarias ¿no? a Piñene formación privilegiada 363 millones de pesos tómenlos pago soy candidato y presido el país en Estados Unidos ¿usted cree que logra eso? ¿no? en Estados Unidos hubiese pagado con penas de cárcel la colusión le quitan la pena lo penal Lagos le quita lo penal a la colusión por eso no hay ningún empresario de todas estas colusiones que han habido presos pero o sea es justicia de clase dos cosas cerca le quita la sanción penal a la colusión pero en paralelo no te olvides que él legisla sobre el financiamiento a la política pero también despenaliza o sea no le pone una sanción penal al financiamiento ilegal de la política Ricardo Lago le quita cárcel a la colusión le quita cárcel como lo está explicando Sergio pero por el lado de la razón política de dinero le saca no le deja sanción penal al financiamiento ilegal no queda tipificado Freddy por lo tanto en el 2014 cuando está ahí el caso Penta el servicio puesto interno o sea la fiscalía para poder investigar necesitaba que el servicio pusiera quirellas tributarias porque toda la investigación del caso Penta de SQM tiene que irse por el tema tributario porque no puede investigar el financiamiento ilegal a la política porque no está tipificado eso lo hizo Lago por eso cuando te acuerdas con Sergio siempre recuerda este evento en el CEP donde va Lago y le dicen oiga como cuenta Sergio tan graciosamente que le dice quién es Leonidas Vial oiga y las ganancias de capital en la bolsa por qué no nos libera impuestos y Sergio le dice se propuso se pone claro por eso es que Lago es tan querido el empresariado porque él mirando de que el país necesitaba inversión porque se asumirá inversión con todo lo demás es música como dijo él con toda claridad oye a ustedes una pregunta para poder decir lo que están contando qué dice el Partido Socialista de todo esto de todo esto que ocurrió con Ricardo Lago debe estar tomándose un tecito cómo lo ven ustedes a propósito de que vienen unas primarias y que se supone que después vienen una unión una unificación porque decía por ejemplo en ese tecito que se tomó espontáneamente Boric con Pablo Narváez decía uno a uno no puedo con los que piensan igual pero qué pensará este socialismo de esto que están contando ustedes el socialismo de hoy es una tierra peligrosa la que se está metiendo ahí Boric pero uno entiende que está haciendo la política y un poco que hay que hacer ¿no? hay que hacer o sea si no vaya a ganar entre el propio igniano le va a ir a ganar a la derecha la elección si es que supera a Yana en la primera vuelta no lo sé es lo que tiene que hacer pero es un peligro porque el PS y el PPD son partidos digamos que sobre todo sobre todo el PS que tienen en este entramado que hablamos de relación con el mundo económico con el mundo privado en este entramado de la política el PS ha sido un experto o sea no nos olvidemos caso cascada Freddy ha sido un ejemplo caso cascada está ahí el caso cascada 2013-2014 comisión investigadora la comisión investigadora la cámara se crea Freddy para ir a investigar el rol del sector público pero investigando a Ponce porque ese era el objetivo Ponce está financiándolo a todos esa era la lógica y que iba a hacer la concertación ahí a Freddy van los diputados DC PS PPD ¿sabes lo que iban a hacer la comisión? Fulvio Rossi siendo senador mandaba comunicados de prensa Fulvio Rossi es que Chilling ¿te acuerdas de Marcelo Chilling? Roberto León Osvaldo Andrade Osvaldo Andrade diputado PS van a la comisión a atacar la investigación contra Ponce oye pero es tan escandaloso Freddy porque además lo que le interesa es que se investigue Piñera ¿no? no te olvides lo que ha contado Sergio de la estrategia de Ponce es la misma estrategia que hacen los diputados de la comisión investigadora pero además en la misma comisión tú veías a diputados con un nivel de dominio técnico del caso Cacafre que no sé cuánto habrá demorado Sergio pero yo demoré mucho rato en poder entender el caso era muy difícil muy complejo eran miles de páginas y estos gallos estos que te acabo de nombrar estaban en la comisión y dominaban el tema técnico y se notaba que estaban así pues no como yo estaba con el torpedo y estaban acá oiga el caso ta 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 estos diputados del partido socialista si a ver Osvaldo Andrade Marcelo Chilin Osvaldo Andrade que fue ministro también del trabajo por supuesto del partido socialista diputado por Puente Alto claro Chilin que fue el que quedó en la oficina y ahora está actualmente aún de diputados si hubo otro PS que creo que nombró ahí Sergio pero y me acuerdo de Roberto León de la ECE me acuerdo que recibió comunicados de prensa de Fulvio Rossi era Fulvio Rossi era senador del PS en ese momento pero era senador además en integrar la comisión tenía que ser una comisión de la Cámara de Diputados claro Osvaldo Andrade Osvaldo Andrade no pertenecía con su comisión y como en la defensa que hacían de Ponce estos socialistas era vergonzoso un día teníamos que ver esos videos porque están los videos y yo los escribí en el mostrador en su momento Freddy solo no es de autobombo pero nadie escribía esto nadie después se ha escrito para antes si o no Sergio nadie se metió en estas cosas porque incluso para tocar a la concerta le tenían miedo los medios ¿por qué? porque quienes operan detrás Darío Calderón la concerta el 80% por mucho tiempo se iba para el Mercurio la plata estatal se iba para el Mercurio y comienza yo hablé con varios y esto que decimos nosotros en la tele se lo hemos preguntado en la cara digamos como periodista y todo el cuento es que acá estamos revelando la quintesencia se lo hemos preguntado y ellos lo que decían es no si nosotros íbamos ahí como invitados como oyentes y opinábamos no podían votarse usted ve las comisiones investigadoras nunca van los otros ahí te iban en masa íbamos porque nos interesaba no defender a Julio Ponce como se le ocurre sino era establecer la responsabilidad de Sebastián Piñera en el caso entonces años después nosotros descubrimos que esa era la estrategia de Ponce o sea tenía el powerpoint el famoso powerpoint que hemos mostrado acá que venía de Corpo de la agencia de comunicaciones de San Jata en la que diseñó cómo involucrar a Piñera y Julio Ponce después repite las mismas palabras y después los diputados hacen lo mismo en la Cámara de Diputados y uno dice ah qué diablo pasó acá esto parte de un gran complot de San Jata y de la política y empresarial que bueno que no terminó nada porque no pasó nada Sergio 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 y tú cruzas la línea porque hay gente que nos dice oye ustedes hablan de la derecha no 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 aquí estamos hablando de otra cosa pero tú cruzas la línea Freddy tú cruzas la línea comisión investigadora cuando fuimos con Sergio ¿te acuerdas? el tema de las platas en París Oficial de la familia Piñera vas ahí y te sientas y en vez de que los diputados que están ahí quieran investigar lo que hacían era cuestionarnos de dónde sacábamos la información sobre dónde tenía la plata Piñera o sea en ese caso la derecha lo que hace es ir a defender a su presidente no le interesa es lo mismo que iba a la concerta a defender a Ponce van a atacar la concerta iba a atacar a Piñera a defender a Ponce con argumentos técnicos y viene la derecha a la comisión investigadora donde está investigando a Piñera y hace exactamente lo mismo al revés defender al que está siendo investigado esta gente el PS defendió a Ponce oiga usted sabe que el PS el Partido Socialista tiene un equipo económico que invierte en la bolsa ¿verdad? las platas del Partido Socialista y también se destapó que están invirtiendo invirtieron en SQM también sí invirtieron en las cascadas en las cascadas y en SQM con la plata Héctor que tenían no sé si era a través de fondos mutuos sí, no sé si me acuerdo pero tenían inversiones en SQM y en cascadas y pusieron a a una militante a llorar en tele y mega y todo el puesto sí, mega mega fue Sergio, ¿te acuerdas que fue mega el que se publicó eso? la verdad es que fue información que no se conocía pero yo creo que fue presentada más o menos no más porque ahí en ese reportaje se sorprendían incluso Frey de que hubiera plata invertida en el bono del Tesoro de Estados Unidos que es súper normal cualquier empresa que tiene ingresos tiene que poner las platas en alguna parte en el mes pero ahí lo que tenían ellos compraron deuda de SQM Frey el PS compró deuda y no tenía poca plata tenía no sé cientos o miles de millones de pesos entonces eso ya es distinto ahí tú ves una conexión y una vinculación o sea Boric está jugando ahí con fuego está jugando con fuego pero tanto Boric como Howell que gane van a tener que entenderse con el Partido Socialista en caso que Jasna no pasa segunda vuelta porque este es el análisis político que hay se apoya a Boric para que saque a Howell de la carrera eso es lo que están haciendo pero si pero si llegara a ganar Boric entonces va a tener que ver claro va a tener que ver qué hace el PS porque ahí Jasna va a querer ir a la primera vuelta a pelear con Boric pero estamos trabajando un reportaje de esto en el desconcierto así que no no sigamos ahí están las dos almas ahí están las dos almas están las dos almas del Partido Socialista la figura de Allendo la figura de Lagos ¿con cuál? bueno yo diría Lago Pachelet Lago Pachelet hoy día el partido de Santander y Lizalde y Lizalde lo que ha demostrado en la última parte es que ha tomado decisiones bien erráticas no ha podido consolidar una posición de fortaleza del PS en términos de negociación mire mire lo que le pasó con el Frente Amplio y el PC no fue solamente el PC el que los bajó fue el Frente Amplio también varios partidos comunes cada vez que después lo rechaza la DC perdón Freddy después lo rechaza la DC cuando van de vuelta donde la donde la presidenta la DC y le dice no pero como bueno eso es amateurismo ¿no? es amateurismo no yo te voy a decir que cada vez que ustedes nombran a Lago Pachelet a mí me entra una pena una tristeza tremenda porque me acuerdo que le robaron un millón de pesos en plata efectiva en un maletín en una encerrona que le hicieron en el auto ¿ah sí? y andaba justo con un millón de pesos en un maletín con plata y que seguramente era porque había no sé tenía que pagar sueldo bueno y él estaba manejando me parece y los documentos se lo habían sacado en la comuna de San Ramón los documentos no ya no se diga Freddy no se diga que lo van a dar pero no tienen aquí no tienen aquí una cosa cada vez que tú me voy a llegar a una caixa de caballo me acuerdo de eso y me da una tristeza imagínate que te roban un millón de pesos líquido en una maletín sí sí que vaya a comprar pan no sé todo el mundo tiene que pagar un millón de pesos en el bolsillo billetes nuevos billetes nuevos cruditos los billetes así perfumaditos tener que haber estado en esa encerrona que le hicieron en un auto tenían ahí una manchita azul abajo ya sigamos vamos con Mario Desbordes ¿quién está detrás de Mario Desbordes? con Mario Desbordes ¿quién le puso plata a Mario Desbordes? el final el final dicen en la derecha ¿no? renovación nacional ¿qué más le puso? porque de ahí para abajo le pusieron un poco claro ahí tendríamos que ir a ver el financiamiento que le llegó a rehenes Freddy pero claro es más fome los desbordes ¿viste? es fome aquí no está San Jatan claro aquí no está San Jatan ¿viste? que se nota que él está solo aquí pero hay que ver los 200 palos que están de rehenes ¿quién se los puso? no pero saca la rehenes porque es su partido mire está la mamá está la hermana puro funcionario público este es un hombre de clase media mira la mamá le pasó ahí plata 800 lucas 800 lucas el jefe de Gainete o sea si te pasa si te pasa la mamá 800 lucas la hermana 800 lucas yo confío yo creo que hasta yo le puse como 50 lucas oye Sergio aquí está entonces Mario Desbordes un abandonado pese a ser un importante miembro de Renoso una superpresidente de Renovación Nacional fue diputado de Renovación Nacional fue ministro de defensa el que se metió al ministerio con Piñera y ahí en Amarro yo creo que perdió todo el capital político que tenía o sea San Jatan no está ni ahí con Mario Desbordes al final se lo faenó Piñera al llevarlo al gobierno la roulette aquí contó Mario Desbordes que se lo faenó la roulette y contó Mario Desbordes que la roulette se ufanaba con su amigo de que había matado políticamente a Mario Desbordes y Mario Desbordes le preguntamos obviamente a usted nadie le puso una pistola en el pecho para irse me decía pero cómo me voy a negar a ser ministro era mi deber dijo él y ahí lo mataron deber de carabinero ya vamos a ver cómo está San Jatan en la candidatura de Boric y también de esto es más fome en ese caso es más fome empecemos con Boric ahí está claro la deportó Punta Arena ah María José Montesina el dueño del árbol que el que se subió oye mira más interesante es Giorgio Jackson a ver ahí Giorgio Jackson el que más aporta oye espérame es el nombre Giorgio Kenneth Kenneth Giorgio Jackson Dragon wow podría haberse llamado Kenneth Dragon vea rápido si está George Soros y si no está George Soros pasemos de largo ya no hay nadie no está Soros espérame espérame que ahí aparece Osvaldo Torres exdirector de Chile 21 ¿por qué? ¿por qué algunos de los Chile 21 no te olvides que un Think Tank más vinculado al PPD de ese mundo PS y los Sinkton en Chile claro todos financiados por las grandes empresas y también metía ese QM y también le pedía plata a ese QM le compraban informes Efraín sí palo y medio por informes y aguardinas también claro esos informes son pero extraordinarios extraordinarios esos informes que pagaban como 2 millones mensuales pero fue el director ahora no está haciendo directo sí no no oye que fome que fome el aporte a ver vamos a los de Daniel Jave a ver Jave ¿qué le aportó a Daniel Jave? algún paisano con plata que le ponga plata patronato oye el PC chino debería ponerle que el PC chino anda repartiendo plata está pero el PC chino no es amigo del PC chino porque recuerda que el PC chino entró al tiro con establecer relaciones con Pinochet fueron los primeros países después del golpe 29 millones como la mitad de Boric el PC chino déjeme decirle que le compró unos public reportajes a la cooperativa ya y también a la tercera donde celebra sus 100 años y los reportajes son así como China no le ha fallado al socialismo el socialismo tampoco le fallará a China firmado firmado por la tercera así que plata hay tanto que alegan contra Cuba pero cuando viene China le arrastran la guata por el suelo eso se lo dijo sí ese es el tema eso es lo de fondo entonces yo no creo que la tercera sea anticomunista porque después de ver eso en Sujón son como cuatro son como cuatro reportajes public reportajes oye aquí aquí hay pura gente del partido comunista no se ve nadie de San Jatán aquí el alcalde de Macul el alcalde de Serronavia dice ¿no? diputado es que bueno pero si así es la cosa si se financia con y aquí no está Venezuela no no parece ningún claro Maduro no manda plata para hacer para acá oye ¿cuánto nos queda tiempo para hacer nos queda un minuto había 381 aportes sin identificar rápido pero eran de 10 millones de pesos una reflexión que le decía que en lo de Hadwa había 381 aportes sin identificar de personas que no quisieron identificarse porque eran aportes chicos la ley te lo permite 359 por un total de arriba dice 381 sin identificar por 10 millones claro son aportes de poca plata ¿no? la ley te permite son aportes de poca plata antes de un monto claro todos esos son muy chicos oye nos quedan 30 segundos una reflexión para lo del domingo Sergio que miren esto yo soy de esta opinión por tus aportes los conoceréis y si Sebastián Sichel concentra la mayor parte de San Jatán bueno ustedes ya saben que el candidato de San Jatán anda por ahí ¿no? Lavín y Desborde otro cuento pero Lavín yo creo que también tiene harto de empresarios bueno sancionados por información que le dije entre sus aportantes ¿qué más decir? pareciera que Desborde Jatúe y Boric son los que cuentan con un financiamiento más natural ¿no? de personas comunes y corrientes o incluso de organizaciones menores no de empresas y grandes fortunas yo creo que eso es relevante la plata no debiese estar en la política la plata le hace mal a la política y eso siempre la gente que va a votar que es la que ejerce el poder finalmente tiene que tenerlo claro informadas informados y con la mente clara va a votar este domingo los que van a participar en la primaria Don Héctor 30 segundos ¿cuál es la reflexión que a usted le cabe para este fin de semana? no un poco más la reflexión a propósito del debate que hubo una prueba de dignidad y el ambiente que hay esta semana que queda antes de las elecciones yo creo en el caso de la prueba de dignidad que me parece que de ahí va a venir la candidatura que está pensando hacer cambios en el país por Frey si aquí no nos olvidemos que el estallido social lo que nos pide es cohesión social reunirnos al país pongamos mejores condiciones entonces ojalá ese ambiente que hay una prueba de dignidad se ajuste digamos y que piensen que después como lo comentábamos fuera de cámara un poco también Frey después del domingo es otra cosa porque al final igual tiene que ponerse de acuerdo pero tranquilidad y como dice Sergio siempre va a estar informado muy bien se nos acabó el tiempo don Sergio don Héctor muchas gracias por haber estado acá en Pauta le mandamos un abrazo grande don Sergio la próxima está acá sin delay para que conversemos más fluidamente y don Héctor usted se asolta voy al sur voy al sur a ver si hay restableces en algún tipo de comunicación que esté muy bien también que le vaya bien el fin de semana que voten tranquilos y en conciencia en esta primaria ya saben a quién apoyar ahí en San Jatana ¿tú votas en a prueba de dignidad o la de yo voto yo no soy de derecho no tengo nada que ocultar pero hay gente de derecho que venir a votar a la prueba en D.I.C. en Freddy gracias por la sintonía nos encontramos conversaciones necesarias desde el escenario del poder chao chao cabros chao 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 chao